¡Dice! Cuando pediste ayuda, te ayudé Estabas hambriento y te guí de comer Mi confianza la puse ante tus pies Y mira como la ves, eres una rata más La senda ganadora te enseñé Siempre a ganar conmigo los llevé Y hoy todos me traicionan a la vez Creyendo que estando juntos me van a poder vencer No señor Estoy borracho y ofendido Lamentando cuantas veces he perdido Disimulo pero sigo estando herido Ya no confío en quien dice ser mi amigo Solo un montón de vendidos Aquí les tengo el recibo Me la deben mientras siga estando vivo No les copio que me hablen de bandidos De los malos siempre he sido el preferido Mal nacidos Mal nacidos Conmigo no fue Llorón Amigo El ratón del queso Caballeros Estoy borracho y ofendido Lamentando cuantas veces he perdido Disimulo 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 pero sigo estando herido Ya no confío en quien dice ser mi amigo Solo un montón de vendidos Aquí les tengo el recibo Me la deben mientras siga estando vivo No les copio que me hablen de bandidos De los malos siempre he sido el preferido Mal nacidos